hola que tal amigos de youtube bueno en este tutorial te enseñare a poder compartir archivos de un tamaño mayor a 25 megas por un servidor bastante conocido que se llama mediafire no se si tal vez alguna persona ya lo conozca o aquellos que no lo conocen pues ya van a obtener una idea del servicio que nos presta esta pagina muchas veces nosotros necesitamos enviar un archivo de un mayor tamaño de 25 megas a nuestro compañero de clase a nuestro licenciado a nuestro profesor a nuestro amigo o amiga a quien sea necesitamos enviar archivos actualmente todos los servidores de correo tanto yahoo como gmail hotmail tienen un máximo de capacidad de tamaño de megabytes de archivos adjuntos un máximo de 25 megabytes quiere decir que si nosotros queremos adjuntar un archivo mayor a 25 megabytes el servidor de nuestro servidor de correo electrónico no nos permitirá hacerlo y tendríamos que particionar el archivo y enviarlo por partes y algo bastante incómodo así que por eso nosotros tenemos unas páginas alternativas puedo decir unas soluciones para nuestros problemas específicamente voy a hablar y voy a usar lo que es mediafire hubiera usado megablo como una página excelente pero lastimosamente lo cerraron si quieres más información visita las anotaciones o los enlaces que dejo en la descripción del video ok bien nosotros empecemos con este tutorial vamos a buscar un archivo un poco pesado que nosotros necesitemos no lo podemos hacer con el electrónico en este caso yo tengo este archivo comprimido si un archivo de la extensión CANZ podrá revisar mi anterior tutorial sobre este programa y aquí precisamente tengo algunas aquí tengo una carpeta con muchas imágenes quería comprimirlo lo mayor posible pero como obviamente había explicado en mi anterior video no se puede comprimir una imagen que ya esta comprimida así que todas las imágenes me ocupan un total de 25,9 megabytes en este archivo adjunto por ese 0,9 megabytes no me va a dejar enviar por carrera electrónico así que debo recorrer a la herramienta de mediafire colocamos en nuestro navegador web la dirección y nos cargará una página con una interfaz bastante amigable como ustedes o como como tú que estas viendo este video no has tenido no tienes una cuenta en mediafire si la tienes mucho mejor porque después podrás acceder a tus archivos pero una persona que desconoce este servicio va a acceder a la página de mediafire y le va a salir una página obviamente que es en inglés es un servidor de Texas me gusta mucho este servidor porque tiene pocas restricciones y tiene pocas restricciones y es un poquito mejor que RapidShare hablaré de él más adelante si tengo la oportunidad esperamos a que se encargue esto y va a aparecer esto muy bien va a aparecer aquí este interfaz bastante amigable mucho mejor que el FPCer dice arrastro los archivos de aquí para iniciar la subida hace clic aquí para iniciar la subida dice compartir compartir una manera a ver como se podría traducir esto se podría traducir como una manera muy sencilla de poder compartir un archivo de la manera más gratuita y segura no tiene no tiene es ilimitada la cantidad de archivos que nosotros podemos subir así como es ilimitada toda la cantidad de archivos que nosotros podemos bajar es confiable y esto es totalmente gratis aquí están nuestros links de ayuda contacto acerca de nosotros interno del servicio aquí puedes registrarte te recomiendo porque después podrás aplicar tus archivos es bastante simple y si hacemos clic en sign up le va a salir una página para nosotros podernos registrar en esta página como una alternativa mega blog necesitaríamos hacernos una cuenta para poder acceder a todos nuestros archivos muy bien y una ventaja de esto es que se podría decir que bueno yo he subido mis archivos a esta página aunque no la utilizo mucho pero yo he subido mis archivos a esta página y en verdad puedo decir que hasta ahora no me los han borrado tengo archivos creo que desde el 2008 2009 por ahí todavía no me los han borrado ni por falta de actividad ni mucho menos muy bien aquí tenemos que escoger un plan gratuito pro o de negocios me encantaría comprar una de negocios pro pero no tengo dinero así que vamos por los por los países bajos vamos a poner try it y nos vamos a registrar en la en la subjeción eh gratuita ponemos nuestro primer nombre nuestro apellido nuestro nombre nuestro apellido nuestro nuestro correo electrónico real confirmamos nuestra dirección de correo electrónico un opcional un nombre para mostrar que se yo un nombre un alias o un apodo un pseudónimo de identificar nuestro contraseña confirmó una contraseña y damos a crear cuenta y continuar como yo ya tengo una cuenta pues no me es necesario hacerlo bien regresamos a mediafire estoy ahorita como un usuario anónimo porque no ingresé a mi cuenta entonces vamos a ver lo que nos explica esta página que como dije tiene una interfaz bastante migable quieres saber más toma un paseo muy bien y aquí nos explica nos explica mucho de una manera mucho más sencilla el por qué usar este servicio bien dice vamos a recoger esta página para que se cargue de mejor manera muy bien dice alguna vez has necesitado acceder a tus archivos pero no estás en tu computadora es muy frustrante probablemente probablemente has intentado algunas cosas como unidades usb o llevando la laptop a todas partes o enviando a ti mismo varios correos y necesitas algo más rápido y sencillo enviarme emails enviarme más de 500 emails de fotografías no es divertido mi laptop es muy incómodo facebook no es muy privado no respetan la universidad no es muy privado y yo siempre olvido mi unidad usb dice la chica que está dibujada bien has oído del almacenamiento en la nube pero qué es lo que esta puede hacer por ti te presentamos a mediafire no puedes perdértelo no tienes que llevarlo a ninguna parte y no puede ser robado ese medio fire mantiene tus archivos de forma segura actualizados y disponibles desde cualquier computadora o dispositivo móvil es ilimitado subimos puedes subir puedes descargar y compartir tanto como tú desees es totalmente gratis toneladas de características poderosas con nuestros cuentos gratuitos y si necesitas más vuélvete un usuario pro accede a cualquier parte es es muy sencillo obtener tus archivos desde cualquier computadora tablet o teléfono celular es seguro y seguro y fiable sólo tú tienes tus archivos sólo tú tienes tú el acceso a tus archivos un gran respaldo para importantes documentos mediafire hace las cosas simples y más aún para compartir tus archivos como tus fotos familiares, documentos de trabajo o tu receta secreta para hacer chile chile y tú también puedes compartirla con un compañero de trabajo tu familia o a través de todo internet para que todos los vean cada mes más de 150 millones de personas confían en mediafire para respaldar para respaldar, acceder y mantener seguros y obviamente compartir sus archivos mediafire es es confiable en una empresa más de 500 compañías usan mediafire y el 86% de la gente algunos ejemplos de estas empresas son Walmart, ExxonMobil, General Electric, Pepsi, Ford, Verizon, Target más de 150 millones de personas en la población de los Estados Unidos da un paso al futuro con el almacenamiento en línea solamente te cuesta 30 segundos para registrarte hace clic en este botoncito y nos lleva a la parte para nosotros poderlo registrar, lo que ya había indicado anteriormente si no eres un usuario si no eres un usuario que acostumbra a subir archivos para compartir que se yo, archivos personales o que se yo, lo que quieras compartir sería bastante útil, simplemente hacer clic en esta carpeta se va a cargar el uploader no va a aparecer esta ventanita aquí no va a aparecer ni una mano ni mucho menos pero, y no es que no funcione, sino que simplemente hacemos clic en el más o aquí, o donde quieras hacemos clic aquí, y le va a aparecer la ventana para cargar nosotros nuestros archivos seleccionamos el archivo comprimido le damos a abrir y empezará se colocará tu archivo en esta parte de aquí ya y después le das al botón que dice iniciar subida muy bien y esperas a que eso suba y finalmente tendrás tu tu archivo subido y Mediafire te proporcionará un link para poder compartirlo con el resto de gente bien, eso es para las personas que no quieren hacerse una cuenta pero precisamente les recomiendo para poder tener acceso a sus archivos nos registramos y confirmamos nuestro 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 registro con nuestro correo y todo eso y ustedes saben a lo que me refiero muy bien, una vez nosotros tengamos esta esta ya estemos registrados podemos acceder con Facebook, Twitter o con nuestra cuenta de Mediafire por eso precisamente recomendaba registrarse en Mediafire ponemos nuestra dirección de correo nuestro password si quieres marcas esta casilla que dice recordar en nuestra computadora y nos logeamos en Mediafire nos va a aparecer nuestro administrador de archivos cuando nosotros estemos loggeados entonces así volvamos a a Mediafire nos va a volver a aparecer nuestro administrador de archivos porque ya es nuestra cuenta así que ya no nos va a aparecer la interfaz bonita azul que es para los usuarios que no tienen una cuenta pero no te preocupes que así mismo puedes subir el archivo y como tu podrás ver aquí tengo muchas carpetas en las cuales yo también puedo almacenar y organizar mejor ese archivo entonces para los usuarios que tienen una cuenta bien hacemos clic en upload aquí nos va a cargar de nuevo el uploader la ventana de subida hacemos clic aquí y nosotros nosotros subimos este archivo ya abrir nos va a aparecer nuestro archivo aquí si tal vez nos equivocamos podemos hacer clic aquí en la en el basurero y se va a quitar volvemos a seleccionar algún archivo que nosotros queremos subir hacemos clic en abrir y nos va a aparecer si queremos añadir más archivos aún hacemos clic en este más y nos va a volver a cargar la ventana y volvemos a seleccionar otro archivo que queramos subir y así es como les explique antes hacemos clic en Beijing upload ya iniciamos la descarga bueno este archivo prácticamente ya existe en mi carpeta así que por eso me aparece el mensaje que dice que este archivo ya existe en mi carpeta así que no es no es recomendable volverlo a subir según la página bien prácticamente esto es lo que va a aparecer cuando tú termines la subida el nombre del archivo el tamaño aquí tiene dos opciones compartir aquí te va a aparecer el link para la descarga compare link puedes poner la url con el nombre del archivo código html incrustado o código para incrustar en un foro también puedes perdón también puedes enviar a un contacto o por las redes sociales facebook o twitter bien ahora simplemente copiamos el link copiado al portal de pelis clicamos de aquí y como verán al nosotros pegar este link o tu compañero o lo que sea pasas este link y se abrirá esta esta ventana con tu nombre del archivo aquí se carga mucha publicidad pero creo que para aquellos que eran fanáticos de megoblog pues al menos vale la pena bien simplemente hacemos clic en download y si nos pide un catch tal vez tal vez lo lo podamos lo podamos ingresar y descargar pero no casi nunca pide catch bien hacemos clic en descargar y empezar a descargar y obtendremos nuestro archivo así mismo como nosotros ya tenemos copiado este link podemos ir a nuestro cliente de correo que sirve gmail redactamos ponemos nuestro contacto el asunto y pegamos nuestro link y eso le enviamos a nuestro compañero y él ya tendrá la facilidad de poder acceder a ese archivo un poquito más grande desde cualquier parte del mundo así como ya lo aplicamos en la en la en el tour en el paseo de mediafire simplemente resta cerrar esta página y va a poder desaparecer esto si quieres solamente copiar el link no hay problema bueno retornas a nuestros archivos si retornas a nuestros archivos si retornas a nuestros archivos significa retornar a nuestro archivo y por aquí te aparecerá el archivo que acaba de subir aquí está ¿se ven? hasta ahora han tenido dos descargas este archivo que interesante aquí también hay estadísticas aunque no es mucho pero también hay estadísticas y bueno no podría decirte una gran cosa de las características pro de mediafire pero si sería sería interesante poder probar alguna vez si si tienes dinero algo por lo demás aquí en el bajo mundo no hay no tiene mucho dinero para comprar ese tipo de cosas aquí está la pestaña de archivos se carga toda la carpeta descarga el carpeto de archivos para descargar todo eso bien en my account mi cuenta aparece las opciones y todo lo que son estadísticas eh 6 gigas que he subido eh mi total de descargas que he tenido 17.456 desde septiembre 9 del 2009 y el y el ancho de banda 2.06 terabytes aquí están todo lo que es nuestros nuestros datos y ya entonces un upgrade es para poder eh solicitar una cuenta premium una cuenta pro y la ayuda que nos llevará a otra página eh de media file con preguntas preguntas eh recuerdantes y todo eso si haces click en tu avatar puedes eh salir puedes activar la la seguridad de conexión SSL y puedes cambiar tu avatar ya me gustó este 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 niñito de pandora así que ya tengo mi avatar aquí ya simplemente regresar y si quieres volver a repetir los pasos para volver a subir el archivo entonces y así es como se comparte en internet mediante media file muy bien bueno creo que ha sido un tutorial bastante eh osea es bastante corto la verdad pero lo he alargado para poder hacer que la gente entienda mejor obviamente si tienes preguntas y dudas pues opiniones puedes comentarlas debajo de mi video por ahora eso ha sido todo y gracias por ver este video como siempre y saludos desde Ecuador y y y y y Y ya está.